Participas en todos los eventos de Skin Club, es hora de mostrar que eres el mejor en eso. Abre cajas de eventos y recibe puntos. Cuantas más cajas abiertas, más genial y valioso será el premio. Domina la tabla de líderes y recibe nuevos skins todos los días. Sé top 1 en Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Y en el vídeo del día de hoy vamos a disfrutar de los momentos más graciosos del clasificatorio al Major. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a reírnos un rato. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, como veis estamos en el clasificatorio al Major donde te exigen jugar al mejor de tus niveles. Pero a veces la presión y los nervios juegan malas pasadas como a X-Power. Y ahí la lió bastante las cosas como son. Vale, ¡ay, rey! Lo he intentado chicos y chicas, pero ese cuchillo no llegó a tiempo, fijaros. Al principio conectó y es raro, luego como que se pasó de frenada cuando hay un humo complicado, ¿no? Bueno, aquí Alexi B, oye, NAP ha ganado 3 a 0, pero Alexi B haciendo florituras, ¿no? Con la Galil. Alexi B, te entiendo, la Galil es un arma que cuesta controlar. Le hicieron el re-kill, ¿eh? Le hicieron el re-kill. No. No, pero si ha tenido que oír… Ha tenido que oír el salto, estaba flipando. Si a CheckingDar ha tenido que flipar ahí, cabrón. Este me parece la peor norma de la historia de Counter-Strike. El entrenador no pueda celebrar nada. No puede gesticular. En el partido, sobre todo de Imperial contra Complexity, FNX yo creo que se quería cortar los cojones. Y aquí Taco, por cierto, desgraciadamente la lió bastante. El turno que le mete Buda, esto es comunal. Bueno, Complexity, claro. Eliminados. Hazard, eh… Probando el reposabrazos, ¿no? Y Grimm también tristón, la verdad. Vamos a ver, Cadian. Muy buen timing. Vamos a ver. Ahí están. Uno para dos. Joder, la física de Counter-Strike, como siempre, sorprendiendo. Uno para uno. Tabson se lo hace. No sé si el fail ha sido lo del pibe saltando. No. No. He quedado a morir. He quedado a morir. Joder de Big, pero dale la mano, Titán. ¡Dólasela! ¡Hombre! Bueno, BlockJob, que se lleva a ThirdQ de gratis. Estoy aún, chavales, flipando con la jugada que acabamos de presenciar, eh. Menuda santísima barbaridad la de Tabson. A ver con la siguiente. Ahí va. Ritmo no pared. Vale, han plantado a los jugadores de Eternal Fire. Y parece ser que todos los CTs quieren dar la vuelta. ¿Se pillan a alguien en CT? Vamos a ver. Dicen que al parecer han tirado un molo a la parte de T-Spawn para que se dieran a lo mejor la vuelta, ¿no? Básicamente lo que querían los jugadores de Fanatic era cazar a todos los de Eternal Fire. Pero se han dado la vuelta a parar, básicamente. O sea, el dinero va a ser igual, mueran o no. Porque al final acaban plantado. Pero Dramón, eh. Dramón. Y a Nicodos sobrevive. Pero bueno, que alguien le choque, por favor. Que alguien le choque. Ahí, ahí. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué hace? ¿Qué le pasa en la cabeza, Playme? A ver. Ok. En el entrenador. Veo que se te cae. No parece que se le caiga. Por cierto, anda, que poner aquí el este de la tienda, cabrón. La madre que parió a los T-Navi, tío. Qué feo que da, eh. Las camisetas del Navi cada año me parecen más feas que, por cierto, simple el cafecito, por favor. El otro día me he pasado con la Fombrilla. Tengo que reconocerlo. Miren un taco. El aguacate se me cayó. Tengo ahí una mancha verde. La tengo que limpiar, por ejemplo, tengo otra. Ya he pedido. Ya he pedido. Así que cuando venga... Porque madre mía cómo la tengo. Vale. 23-22. Dramón, eh. Acor que falla todo. Qué bien esto, tío. Poner a dos cámaras de los jugadores. Pero suelo poner una... Ahí está. Nada, Garrygan se intentó. Se intentó. Se veía que era la round que el Illuminar se puede ir a la mano. ¿Me puede pasar a pasar esa jugada desde tu perspectiva? No sé. Solo me he matado. Dice... Le ha preguntado por dónde ha jugado y ha dicho que no lo sé. Le he matado simplemente. O sea, fácil. Reposeabrazos. No. Claro, se lo han cargado de tanto puñetazo. Bueno, dice que muchos jugadores son especiales, ¿no? Con el tema de los reposeabrazos. El compañero que le ha dicho... Oye, a mí me es indiferente. No te preocupes. A mí, dame el otro. Ese está mejor. Ese está mejor. Perfecto. Bueno. Ganaron, ¿no? Así que el sacrificio valió la pena. Esos son los compañeros. Bueno, Dramón. ¿Eso que ha salido del humo? Se ha hecho la baja. Ahí quito. Ahí quito. No le va. No le va. Ay, le mató. Le mató. Pensaba que le iba a liar, pero muy, muy bestia. En fin, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana. Con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao.